Hoy en Trendy vas a disfrutar de un programa especial Miss San Isidro Moda 2011 Un evento que no solo consiste en elegir a la reina del partido Sino también que tiene un desfile de altísimo nivel con invitados de lujo Charlamos con Benito Fernández, Luli Fernández, Ingrid Brudke, Carolina Oltra Entre otros diseñadores y modelos de altísimo nivel Te muestro un adelanto de todo lo que vas a ver hoy Trendy comienza Este evento comenzó con el festejo de los 300 años del partido Y año tras año se fue instalando cada vez con más glamour Bueno, les cuento un poquitito de qué se trata El encuentro tuvo lugar en el Salón Darwin del Hipódromo Local Con acceso libre y gratuito para todos Consistió en un desfile de moda de alto nivel Con reconocidas modelos exhibiendo colecciones de prestigiosos diseñadores Y prendas de marcas muy conocidas Entre las modelos que le dieron especial brillo a la noche Estuvieron Sofía Zamolo Carolina Baldini Ingrid Brudke Luli Fernández Y Carolina Oltra Mientras que entre los modelos masculinos Se lució como siempre Hernán Drago El show, en tanto, fue conducido por la modelo Dolores Barreiro Y el locutor Luis Cuxan Sin embargo, la elección de la reina de San Isidro Fue la gran atracción de la noche El jurado que tuvo que elegir entre las 15 finalistas Lo integraron Oscar González Oro Ana Má Ferreira Osvaldo Cocho López Ricardo Piñeiro Elena Fortabal Y la actriz Adriana Brodsky Ellos fueron los responsables De coronar a Mariana Roca Como Miss San Isidro 2000 A Pilar Zarza Como primera princesa Y a Carla de Donato Como segunda princesa Susana Clur Fue la organizadora y creadora De este evento Quien agradeció también La presencia del intendente del partido Gustavo Pose Un cóctel para invitados VIP Fue el cierre de la noche Allí pudimos charlar con Susana Y algunos prestigiosos diseñadores Empezamos mostrándote el backstage Donde pudimos charlar con las modelos más prestigiosas A ver qué nos cuentan Nos encontramos en el backstage De un desfile impresionante Este es el quinto año consecutivo Que lo realizan Y se va a elegir hoy A la Miss San Isidro Y estamos acá Para ver a las modelos Cómo se maquillan Cómo se peinen Así que ¿Me acompañás a disfrutarlo? Seguimos acá en el backstage con Ingrid Cómo estás Ingrid Muy bien Acá esperando a empezar el desfile Bueno, comentame un poquito del desfile Qué pasadas tenés Qué diseñador más te toca hoy Bueno, esta es la primera vez que hago este desfile Espero que lo disfruten Que la gente lo pase bien Que se divierten desde su casa Y tengo unas pasadas preciosas Que ya las van a ver en pasarela Tengo un vestido muy lindo De la colección de Fabry Que es muy majestuoso Con guantes largos Una galera divina En plumas Muy lujoso Después pasadas de Analia Mayorana Una pasada de Luciano Marra Que es lo último en zapatos de taco Así que todas las mujeres Que quieran aumentar un poco la estatura Tienen que usar un Luciano Marra Porque son unos platanos formones De este tamaño Están de moda Así que Y después dos vestidos de novia de Matices Así que muy lindo Te vamos a ver segura Súper lookada Con esto todo que me dijiste Y para el verano ¿Cómo venís? Para Punta del Este Te vamos a ver Porque vamos a estar ahí Así que Falta mucho todavía No, seguramente Vas a estar en los clásicos desfiles De la costa Y también puede ser Que a lo mejor haga algo De pasar De teatro Porque tengo propuestas Para hacer teatro Pero todavía Como muy temprano Están ahí Muy temprano Se te ve muy a full Pero muy contenta Eso es importante Siempre Siempre Yo disfruto de la vida Y hay que disfrutar Dentro de las cosas malas Hay que buscar lo bueno Que siempre está Entonces Me parece que tenemos que Ser un poco más optimistas Que la gente Los argentinos Tenemos que Tratar de ver siempre Cosas lindas Está bueno Porque manás Una energía diferente Y eso se nota Sí Eso es mi idea también Entonces Creo que La gente lo percibe Y lo siento Cuando me aplauden En pasarela Así que Soy un personaje Para entretener Para divertir Para alegrar Y me gusta Estar dentro De ese papel Y que la gente Sienta eso Bueno Te agradezco mucho Y bueno Esperemos verte ahora En este desfile Y seguiremos viéndote En otros Seguramente Así que muchas gracias A todos los que están viendo El programa ahora A ustedes Y bueno Hasta la próxima Nos encontramos Con una hermosa Modelo Luli Fernández ¿Cómo estás Luli? ¿Bien vos? Muy bien Bueno Acá en el backstage Quería preguntarte Bueno ¿Vas a desfilar hoy? Entonces Voy a desfilar hoy Me toca Ya lo he hecho Este desfile Otras veces Es un desfile Súper grande Mucha gente Viene a verlo Porque la entrada Es gratuita Así que es como Que San Isidro Un poco se para Para este evento Que se hace una vez por año Se elige a mí San Isidro Así que bueno Estamos acompañando También a las chicas Que es su primer desfile Y están con todos Sus nervios Y todas esas cosas Que pasan Cuando te subís Por primera vez A la pasarela Estamos un poquito Más acostumbradas Ya de tanto tiempo Seguro que no Pero bueno Hacer los desfiles Siempre es súper lindo Y la gente es súper agradable Así que ojalá Salga todo bien Bueno me alegro mucho De estar acá Y de haberte visto Así que gracias Por acompañarnos Y mandanos un beso grande A Trendy Que te estamos viendo Por supuesto Les mando un beso grande A todos los que están viendo Trendy Ojalá les guste el desfile Lo puedan disfrutar Y por qué no De paso se elijan Lo que se van a poner Este verano Chau Nos vamos a un corte Pero quedate Que vas a seguir disfrutando De la noche Más glamorosa De San Isidro Chau 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 ¡Gracias!